Eso dolió Eso dolió Distronami Buenas tardes, no hizo un guapísimo como estas Madre mía, vaya respuesta hermano Lo mató A ver el ritmo me dan AP Podría pillarlo Nos lo montamos y nos dan bardo tío, fuck Un poco shit Si quieres el TFT y el RNG, lo puedo ya ni te cuento Es muy parecido, el RNG en el poker y en los juegos de cartas en general es muy parecido, es un RNG controlable bro Muy controlable dentro de lo que puedes ser capaz de controlar, no se si me explico Esto no lo puedo pillar, no tengo salida para eso Entre Inspiring y... esto Support Ratchet y tal está 4.98 tiene Support Ratchet aquí Mejor una Super Seraphine o que... mejor una Super Seraphine tías Mejor una Super Seraphine tías No se si lo sabéis Pero en todos los torneos y últimamente Por algún motivo Por algún motivo Los Red Rolls no me salen Y entonces Tengo dudas Y tengo miedo Jugar Red Rolls en competitivo Porque no me suelen salir bien Por tanto, vamos a estar Durante estos días forzando un poquito Más los Red Rolls Para ver si realmente Es cosa mía Esto sabe de... 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 a ver... de que cojones... a ver que cojones pasa A ver que cojones pasa Sinceramente creo que es vender esto Y vender esto Y quedarme con esto Y hacer 10 de oro aquí Sinceramente El Ero era mejor que algo aquí seguro Te llego mi sub Ojito Ojito Tercios Muy gracias Por esos 10 mesazos Cabrón Un placer tenerte Nano Un putísimo placer tenerte Besitos Muy grandes para ti Joder Muy gracias tío Muy gracias Bambini tío Pues hermanos Es súper importante Que ahora Apoyéis tus suscripciones Porque Los anuncios este mes Ojito Y gracias Y gracias tío Y gracias Inglot tío Un besazo muy grande Para ti Gracias por ese prime Gracias por ese primesito Espero que estés de puta madre Y pases un día enorme Metal Buenos días Caballero Es muy tú Es muy tú Echar una partida Tímida noche Para asegurar el ladder Bueno Es una partida muy cómoda Yo la estoy viendo Es una partida muy cómoda No sé No os asustó mucho No os preocupéis No os asustó Ojito Gracias hermanos Mil gracias a todos Bienvenido Gracias por ese añito Tío Gracias por ese añito Tío Un placer hermano Un putísimo placer Mil gracias hermanito Aquí creo que coger la gym Rapidfire era correcto Sinceramente Pues tíos Apoyar en estos meses Es súper importante Porque Este mes tío Madre mía Este mes Este mes no hay nada Este mes no hay nada Anuncios Uff Está duro Twitch últimamente está Estoy un poco asustado Sinceramente Estoy un poquito asustado Si os soy sincero Quería la Miss Fortune Se la pillo Es una espada Que puede ser un Sojin Mil gracias a todos Es lo que os digo Estos meses en Twitch Estas Van a ser duros Tío Estoy un poco asustado Porque A mí me encanta streamear Y hostia A lo mejor Tengo que recortar Por algún lado Porque Me cago en la puta Tío Que duro está siendo Esta Esta movida Vale Aquí hay Herstis Aquí tal Ojito Gracias hermano ¿Cómo estás Johnson? Besitos muy 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 grandes Para ti Nano Nos vemos en tu cumple Yo creo ¿No hermanito? Bienvenidos Xerox Xolega Ritaldo Suameni Y Team Ragnar Aparecen los Ni Cinco Niño Ragnar Oh Fucking Ragnar Y vuelven a aparecer Vuelven a aparecer Los cinco Niños Estirianos Sententes Gracias Johnson Tío Ya gracias Tío Hace diez minutos Te llegó la nómina Que cabronazo Cómo te gustan Las nóminas Tío Y cómo me gustas Tú a mí Cómo me gustas Tú a mí Es otra cosa Eso sí Eso también pasa Cómo me gustas Tomañero Tengo que estar atento De ese De ese gilipollas Perdón Para insultarle Sorry for Pearlo Me insultadita Sobre todo este El problema Y gracias por el apoyo Hermanos Vale A ver Este tío Me tiene que ganar Ahora que ya Desconocido En el mundo Y estoy Encima Tendrán de hablar Como un cerdo No es pensado Hacer un podcast O algo Imitando a famosos Este tío Mucho curro Tío Tengo mucho curro Tengo una cosa Pensada Para el set Que viene Muy chula De cara a YouTube De cara a YouTube Y a lo mejor Parte también Para Twitch Súper chula Ya verás Ya veréis Como os gusta Ojito Johnson Besitos Hermano Mil gracias Tío Mil putísimas Gracias Gracias Tío Placer Tenerte Por aquí Hermano Placer Absoluto Tenerte Por aquí Ya lo sabes Me exigo tú Me exigo tú Hermano Me exigo tú Y bienvenidísimo Martor Hay que agradecerle Al padre Johnson Que regale Niños reptilianos Aparecen de nuevo Joder De los cintos Niños reptilianos ¿Pero es el que más os gusta? Arriba Abajo Izquierda Derecha ¿Eso es espátula? Una polla Ay Es un anillo Qué pena No tenemos morelos Soy Ese arco No nos gusta ¿Ves? A ver Este es guante Armadura 100% 100% Eso es soy Morelo Perdemos una rondita más A lo mejor es Hacer esto Y enchufárselo No quiero perder mucho Era esto por esto Pero bueno O esto por eso Aquí mira Seguimos Bueno aquí Mira ganamos ya Esto no está Porque no nos viene mal Subimos Roleamos por Serafin Chosen Y creo que estoy estable Aquí te voy a poner No me desagrada esto No me desagrada esto Buenos días Derby ¿Cómo estás? De qué rara El set que viene Ya veréis Como salen Rositas guapas Este no me gusta Tampoco Vamos a pillar Timing up Quería volver a salir Quería volver a salir Mira Ahí nos dan Nos dan otro puto arco Eso sí que no nos ha gustado Una mierda Cabrones Eso sí que no nos ha gustado Una mierda Eso sí que no nos gustó nada Siente de Nashor Tiene que ser Siente Nashor Static Siente Nashor Static A ver Nos han dado Serafin pronto Tenemos 5 Serafins 4 gradeas Tal, bien Tal, un stream mute y me enteré Muchas gracias Johnson, grande, colega, tío Por cierto, si muteáis el streaming tenéis que mutearlo Desde la página, ¿vale? No le quitéis el sonido Eso ya es para Es algo para mí, ya directamente Porque si muteáis todo O sea, si muteáis el streaming como tal Lo que pasa es que No cuenta con visualización y no cuenta con los anuncios Etc, etc En cambio, si muteáis La página, es decir Vosotros estáis aquí Y hacéis esto Silenciar sitio, ahí sí que cuenta Y sí que pasa todo, por tanto Os agradecería que si en algún momento muteáis Lo muteáis de esa manera Que sea el mejor, yo creo que es mejor Spellweaver que 5k de A, sinceramente Me vas a meter al talego Mi mejor amigo se va con un colega a Barcelona A pasar dos semanas Y también se van a las fallas en marzo Me hice de ir, pero no voy Porque estoy a dieta y deporte Y psicológicamente me destruye ver algo Y no poder comer Y más si es de mis comidas favoritas Pues tercios Esto es una recomendación personal Estés a dieta O no estés a dieta Bueno, sobre todo cuando estás a dieta Siempre te puedes permitir un caprichito De vez en cuando De hecho es bueno Tanto a nivel mental Como a nivel de conseguir metas Y de hecho A nivel A nivel Metabólico Podremos decir Que también es recomendable El hecho de saltarte La dieta Hostia Sagari Es Aristopuno Es Aristopuno No me la quites Dios El personaje Con el ítem Que queríamos Esto es Diente de Nashor Gracias 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 Por esos 14 mesazos Bienvenidísimo Un besito muy grande Para ti Y espero que estés De putísima madre Gracias Vanveni Vale Roleamos un poquito Me gustaría estar estable Lulu Ya no la quiero Es jugar 7k de A Siempre Rolear un poquito Oye Vale Va Esa última ronda Me has dado cositas Pero estaba un poquito Asustado Son 5, 6, 7, 8 No puedo Vale Necesitaba algo al 2 En este caso Mando de leito Que es Lo que más necesitaba Al 2 O sea que Bien O sea que De puta madre Como podéis ver Aquí estamos Más o menos Estables A pesar de que Este tío Va bastante fuerte También Le que ha roleado Incluso Estamos muy bien El segundo aumento Ha sido un poco Putada La verdad Porque nos ha dado Un arco Y no nos ha dado Nada bueno Joder Gracias Respiramos Tranquilos Ahora Aquí con Nitro Y actual 2 ¿Cuál priorizas Para los ítems? Para los ítems Pues fíjate Y como estamos jugando Rays de Tempo Que es un aumento Solo para Spellweavers Lo priorizamos En Echo Y de hecho Cuando juegas Tadeas Normalmente Normalmente Lo priorizas En Echo También cuando juegas Los Yash También lo priorizas En Echo Porque los guardianes Cuando tienen más vida Se ponen más escudo Y suele ser relevante Este justamente Lo acaba de pillar Al 3 Esta tía Porque no me gane De hecho me gana Bueno va a estar justa Me tira todavía La Nitro A ver Mátala Joder Que pena Tío Me cago en todo Me cago en todo Tío Qué mala suerte esto Qué mala suerte esto Vale Ya podemos jugar Los 100 Spellweavers Creo que es mejor Jugar los 100 Spellweavers En esta situación Porque tenemos El aumento de 5 Spellweavers De los Spellweavers Diría que es mejor Que jugar Yo diría Que lo mejor Es Lulu Sona Y meterte O sea Lulu Sona O Lulu Gragas Y meterte últimas El O sea El Ahora me saldrá Joder Otro puto arco Tío Cago en la puta Bueno pues Y de últimas Casi ya hoy Perdón Que no me salía El nombre Vale Mucho oro Por tanto todavía No hace falta Rolear Esa mucho oro Mucha vida Perdón Ezreal Chosen 5 Hairsteels Me cago en la putísima Buenos días Tomo la mañana Muy bien Bajo mi experiencia En temas Dietas Y tal Después de varios años Ejercicio Y dieta Yo he dicho La clave Que me funcionó A mi Lo primero Es que la dieta Ha de ser buena Nada de retirar Allí O de cosas Sino comer bien Controlar las cantidades Y los alimentos Estoy muy de acuerdo Con eso Y al principio Va a costar Pero lo importante Es adaptar el cuerpo Por ejemplo Si tomas Coca-Cola No La quites de golpe Porque entonces Te dará mono De tener toda cola Aplicable Con cualquier comida Estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo Yo creo que una dieta Esa es la historia De las dietas La historia De las dietas Es que al final Una dieta Tú no puedes hacer Una dieta Durante O sea Plantearte Hacer una dieta Durante Tres meses Uy Esto es muy bueno No No puedes hacer una dieta Voy a hacer una dieta Durante Tres meses No Eso no tiene Ni un tipo de sentido ¿Sabéis? No tiene Ni un tipo de sentido Vale Voy a hacer una dieta Durante tres meses No ¿Por qué? Porque una dieta Tiene que ser Algo Para el resto de la vida Lo que tienes que intentar Hacer es Comer bien Siempre que puedas Y que el comer bien Será prioritario Al comer mal Que te guste más Comer bien A que te guste A que te guste El comer mal ¿Sabes? Tiene mi mensaje Anterior Cuando puedas Buenos días Y bueno Te acabo de subir Un comento A modo crítico Constructiva En general De Level Up Si tienes tiempo Y quieres comentar A ver que opinas Sería genial Así le das algo de visibilidad Pues Arnón Ahora cuando acabe la partida Lo que puedes hacer Es pasarme El tweet Por aquí Por el chat Y la gente Te lo comente Si le parece bien Si no le parece bien Por supuesto Yo te voy a ser Absolutamente sincero Ulti Es bueno Le ganamos un pavo Que va al otro La serafin Está broken Y este aumento El Remember Your Roots Es súper súper bueno En esta situación Porque fijaos El Remember Your Roots Aferta a los Kallias Y a los Spellweavers ¿Vale? Que les da 200 de vida Y 10% Tart Speed Es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vamos a ver Va a haber 7 7 tíos Que se benefician de esto Está roto Broken Ah, no es un tweet Está en el canal general De Discord De Level Up Vale Pues Recuerda Me lo pronto Que ponemos la partida Recuerda Me lo pronto Que ponemos la partida Lo mismo Te digo Este pavo Tiene Super KL Bienes Está Tiresable Pistola Este tío Lo mando ya A su casita Pero rápido Pero rapidete Buen día Aloneros ¿Cómo estás? ¿Te puedo clasificar A la GSC? Sí, claro ¿Cómo no me voy a poder Clasificar, hermanito? ¿Cómo no me voy a poder Clasificar, hermanito? Si tenemos El Open Qualifier Este fin De cabrón ¿Qué no te apetece Verme en el Open Qualifier? ¿Qué no te apetece Verme en el Open Qualifier? ¿Me estás diciendo eso? Este fin Del sábado Jugamos ¿Qué hace tu primer Aumento? Fíjate Dice Tus Spellweavers Cuando castean Su segunda habilidad Que castean Instantáneamente Otra habilidad Que hace un 50% De Efectiveness O sea Es 50% De efectiva Por decirlo De alguna manera Pues esta Tira Pero ya Triple ITM En En ARI Si no te podré ver En directo Y estaré en Praga De cervecitas Pues te vas metiendo Oye, buenas ¿Cómo vas? Yo estoy ARI De cervecitas En Praga Nano Las dietas 36 De adherencia Es una cosa Que históricamente A los endocrinos Se le ha apelado Lo más vasto Yo mira Una de las cosas Que he estudiado En mi vida Es nutrición Una vez Me hizo un máster En nutrición deportiva Estaba mucho más En potro A lesiones Y bueno Yo no ejerzo Nutrición Patológica Ni mucho menos Pero bueno Todo lo que es Bajar peso O ponerte fuerte De eso controlo bastante ¿Ves? Y yo a mis pacientes Durante dos años y medio Les hacía dietas Tanto a pacientes De readaptación Que estaban lesionados Como a pacientes Que bueno Que simplemente Querían bajar peso Y entrenar Y yo lo que Lo que vi más En mis pacientes Es que cuando Cuando una persona No tiene unos hábitos Alimenticios Una nutrición Una dieta Establecida Dentro de su día a día Lo que suelen hacer Estos pacientes Es comer mucho En muchas cantidades O sea Muchas veces al día ¿Vale? Y al final Una de las cosas Más importantes Es el decir ¿Cuándo vas a comer? Y cómo lo vas a hacer ¿Sabes? Pero sobre todo es ¿Cuándo vas a comer? Una de las cosas Que más le cuesta a la gente Es el ¿Cuándo vas a comer? Les cuesta eso muchísimo 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 Porque Te comen un poco aquí Te comen un poco allá Te comen un poco allá Te comen Esto Además cuando tomen Tomen mucho Y cuando ya han comido Hacen esto Y después Una naranja Y después No, una fruta No, una fruta está bien No, bro No Atrevas de comer También pueden influir Faltos de ansiedad y estrés Hombre, por supuesto Por supuestísimo Por supuestísimo Pero por eso Tú cuando tienes estrés O ansiedad Si tienes verdad Que hostia Son las 4 de la tarde Hablas de hacerte la siesta Hostia Lo primero que haces Es hacerte un rafé Y tomarte Una magdalena Pues no, bro Joder, tío ¿Qué ítems son estos? Me he quedado Todo lo cagable, cabrón Y vuestro item Defensivo Pues no hay nadie Jugando a Ari Y hay un montón de Just fuera el pool Teotre rolear Por Ari Y por Y por Lulu No llego Puta última tienda, tío Fuck Entonces a mí Lo que más me funcionó Con mis pacientes Fue hacerles Ayuno intermitente Pero no porque El ayuno sea O sea Y eso que el ayuno No es una dieta Es una restricción horaria Más que otra cosa El ayuno Yo no lo considero Una dieta Es una restricción De vas a comer Esto Bueno Vas a comer A estas horas del día Más bien Y es lo que Más les funcionó A todos Lo que más les funcionó A todos Pero Con gran diferencia Con gran diferencia Sobre todo a mujeres Sobre todo a mujeres Las mujeres son más Disciplinadas Los hombres En estos casos Pero Es de las cosas Que más funcionó El ayuno intermitente A nivel restricción horaria Vas a comer Vas a hacer Tres comidas al día Comida Merienda Y cena La merienda Una merienda De como mucho 300-400 kilocalorías Como mucho Depende Depende de la persona Y depende de todo Pero es como Es lo que os digo Como que Equilibrar un poco Cuando comes Y que comes Sobre todo Cuando comes Es uno de los problemas De la gente El cuando comer Porque si no estás comiendo A todas horas Y el comer poco Muchas veces al día Es algo que A mí personalmente Mis pacientes Nunca me ha funcionado O en muy pocos casos Ha funcionado Tiene que ser un paciente Súper Súper disciplinado Y súper consciente Con la situación No me suele funcionar A mí eso Por tanto Yo os recomiendo Que vayáis a un Uldre Y le digáis Oye He estado escuchando Cositas sobre el ayuno intermitente Creo que me puede venir bien Y lo hagáis Sinceramente Creo que es Hostia La gente va fuerte Yo me quedé Dos años De ser técnico Me quedé Dos años De ser técnico Nutricionista Enfotado en la nutrición Clínica Porque la deportiva No me apasionaba Pues mira Yo era todo lo contrario A mí la clínica Y la patología No me No me llamaba También porque Yo me he dedicado Siempre al mundo Del deporte Y al mundo De la Redaptación Vale Yo he visto Algunos nutricionistas Recomendar Comer pequeñas Cantidades Digamos De frutos serios Fruta ligera Cada dos Tres horas Para mantener El organismo activo Para mantener El organismo activo Eso no es El científico Es algo Muy Muy lógico Por decirlo Alguna Hostia Esa son Alguien Sorte Trojones Esta Un su puta Madre Un item Defensivo Hablando De deporte ¿Cómo viene el equipo De fútbol? Estamos pasando Por un bache Pero el último día Que jugamos Contra los primeros Perdimos Jugamos bastante bien La realidad De esto Jugamos muy bien Pero estamos Por un bache El último partido Lo perdimos Y el penúltimo Lo empatamos Yo me veo bien Jugando el fútbol Últimamente Me estoy viendo bien La comida Ya sea Típica De Cocido Guisado Arroz Al horno Etc Son buenas A nivel Nutricional A nivel Nutricional A ver Te aportan Nutrientes O sea Aportarte Nutrientes Te aportan Nutrientes Porque son comidas Que tienen Muchas cosas Pero A nivel Calórico Son Muy pesadas Muy aceitosas A ver Si por ejemplo La raza al horno La raza al horno Fries la carne Fries no sé cuántos Lo metes en el horno Y Y ya bueno Lo que te falta Es después Comértelo con pan Esta es para Kings League Me faltaría Físico En la Kings League Me faltaría Físico En la Kings League Sinceramente Me faltaría Físico En la Kings League Pero en la Kings League Yo sería Un buen defensa 100% ¿De qué juegas? No Bueno Yo juego Fútbol sala Yo juego Fútbol sala Y soy cierre La clave Para control Pérdida de peso Es conocer Tu gasto energético Basal Y tener un déficit Calórico Independiente Del número De comidas Y tipo De alimentos Bueno Eso a nivel Teórico Es lo importante Sí A nivel Teórico Pero eso Tú no tienes Que saber Eso lo tienes Que saber El dietista O la dietista Te pega Lateral derecho Hostia Los laterales Derecho Corren Más que Más que Esa puta madre No me gusta No me suele gustar mucho correr En el fútbol sala Se corre Lo que a mí me gusta El fútbol sala Es que es mucho más intenso Que el fútbol once En el fútbol once A lo mejor Juegas y tocas Cuatro bolas En todo el partido Eso es así Tocas cuatro bolas En todo el puto partido A mí eso no me gusta En el fútbol sala Aquí, allá Aquí, allá Aquí Al otro lado Vale, otro top cuatro Un red roll Oye, que vas a hacer Estamos Lulu top damage Opi Opi, Lulu Claro, los cierres Además tocan el balón O sea, los cierres Yo considero que el cierre Es la O de las posiciones Más importantes En el fútbol sala Es la más importante Interesante Interesante Miren el W1 de aquí Buenos días Miri, guapísima ¿Cómo estás? Vale Eso viene a meter Esto después Y eso será Una y ya hoy En un futuro Madre mía Fon 90 de oro Le han dado Le han dado Caín a este tío Muy pronto Con unos cinco Hearthsteel Se la ha podido Utimizar muy bien Este tío Gana la partida Siempre Siempre la gana La Lulis Con un puto Ítem Lo que hace Vaya barbaridad Mierda Había 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 Y ya hoy Y ya hoy Me da mucho Y ya hoy Me da muchísimo Triple crown guard De aquí Dice cosas Este tío tiene una compo Madre mía Tío ¿Por qué hace la gente? Ojalá sea top 3 Bueno es top 3 Siempre A este tío No le gano Yo nunca No Bueno Reversas ultis Menos todavía Llevar Y le voy a ganar Yo a este pavo Está bien Es top 3 Gana Fersade Gana Fersade Y estamos muy bien Ojito Gracias Creo que Oye Tenemos por aquí A ver un segundo A ver un segundito Perdón 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 Oye Porque no tengo La animación De las 10 Bueno pues Te pongo Dos animaciones De cinto Joder Cronio Muy gracias Un besito Muy grande Para ti Espero que estés Súper bien Pasando Un feliz día Gracias por esas 10 subs Regaladas Y bienvenidos A A Zacelillo Alvarillo Y Gatito Ting Lovecraft Parome Parome Gamer Estleto Martuela Mike Andy Y Ruby Bienvenidos a todos y a todas Espero que estéis fenomenal